Soy el fuego que arde tu piel sobre el agua que mata la sed El castillo, la luna y el sol, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo y la luz del agua en el mar La garganta que hace a mojar, que temo a pecar, que amo ¿Cuál es el cielo donde vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro hasta comerá Oh, y tú mi oserá Y tú mi oserá Y tú mi oserá Oh, y tú mi oserá